Él es Luis Enrique, uno de los cientos de choferes de Cubataxis que en el país han estado en la línea roja de combate contra la pandemia. Responsabilidad y disciplina fue esencial para terminar con éxito cada larga jornada de trabajo. En los primeros momentos tuvimos un poco de temor, ¿no? Porque nos íbamos a enfrentar una tarea que por primera vez se nos daba. Entonces siempre hay su temor al posible contagio, el traslado de los sospechosos. Pero bueno, ya una vez que nosotros nos integramos al sistema de acción aquí en la provincia, fuimos ganando cultura de la atención a los pacientes, de la protección personal, del uso del nasobusco, la desinfección del carro, el tiempo de desinfección del vehículo para volver a prestar otros servicios. Te puedo hacer una anécdota sobre un caso de una transportación de dos diambulantes. Dos diambulantes que no tenían familia, que no, ¿cómo se llama? Que no tenían un medio social que los pudiera respaldar en ese momento. Y, ¿cómo se llama? Sí tuvimos riesgo. Incluso nos costó trabajo que vaya en el proceso de desinfección del carro. Abarcamos bastante tiempo desinfectándolo porque fueron dos pacientes que se trasladaron y fue bastante compleja la transportación de los compañeros. Por este desempeño, Luis Enrique y otros compañeros merecieron el reconocimiento de los directivos del partido, el gobierno, su propio colectivo de Cuba Taxis, el Sindicato Provincial y Nacional de los Trabajadores del Transporte. Y entre el regalo cultural, también el reconocimiento a otros colectivos laborales que contribuyeron con su aporte diario al traslado del personal de salud, el saneamiento marítimo portuario, transportación de mercancías y otras actividades necesarias para la vitalidad económica y social de cada territorio. Nailet Hernández Blanc, Notizur.